El desperdicio de alimentos es un gran reto en la sociedad actual. Se estima que más que un tercio de toda la comida que se produce a nivel global se desperdicia. Eso sí que es equivalente a 2.500 millones de toneladas de alimentos a nivel global cada año y si lo bajamos a España es casi 8 millones de toneladas de alimentos que se tiran. Al final el problema con desperdicio de alimentos es un problema social, económico y también medioambiental. Se estima que más que 30% de toda la tierra agrícola mundial se está utilizando para producir alimentos que al final nunca se consuman. Un ejemplo, si acabamos tirando un plátano en casa, eso es equivalente a dejar un grifo abierto con agua durante 10 minutos.